¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy va a ser un tutorial de este look, que es el look de maquillaje que he estado usando últimamente para todos los días, para cuando me quiero maquillar del diario, que sí voy a hacer así todo el shabam. Y esta es mi versión de maquillaje del diario como ya de niña grande, porque cuando seguí estudiando me maquillaba prácticamente todos los días en el carro. Entonces lo único que me ponía era como corrector, pestañas, cejas y se acabó. Y ahorita ya es así como, ok, ya me gradué, ya estoy más grande, ya me tengo que arreglar un poquito más. Entonces esa es como mi versión de maquillaje ya más serio. Obviamente no me maquillo todos los días, de hecho, entre semana generalmente no me maquillo cuando no hago nada. Pero cuando sí le quiero echar ganitas y sí me quiero maquillar un poquito más, pero aún así en poquito tiempo y fácil, esto es lo que hago. Entonces pues sí, si les interesa ver mi maquillaje del diario de ahorita como otoño-invierno y qué productos estoy usando, entonces sigan viendo el video. Mi primer paso siempre es hidratar la cara y para el día me gusta usar el Origins Ginseng Ultra Hydrating Energy Boosting Cream. Es esta crema súper delgadita, se absorbe muy rápido. Y agarro nada más un poquito y me pongo en toda la cara para que se me vaya absorbiendo antes de poner el maquillaje y para que me dé una base lisita para todo lo demás que voy a poner. Y lo que me sobre me lo paso al cuello. Siempre es muy importante también ponerte en el cuello. Cuando tengo prisa no hago el siguiente paso, pero cuando tengo un tiempito libre sí me gusta hacerlo y es darme un masaje en la cara usando mi Jade Roller. Y este lo que hace es que te deshincha la cara y te mejora la circulación para que los productos se absorban mejor. Ya ven como hay gente que se despierta súper hinchada en la mañana y este te limpia como los puntos linfáticos y aparte te ayuda a que se absorba mejor todos los productos y se supone que a largo plazo te ayuda para las arrugas. Y yo sí he notado que me ha bajado un poquito las ojeras, o sea como que ya siento que no se me hacen tantas ojeras. Entonces cuando tengo tiempo me hago esto después de la crema para que se me absorba la crema y para darme un masajito. Y la verdad se siente delicioso, entonces si puedo lo hago tipo unos 3-4 minutos. Y este lado chiquito lo uso para aquí abajo de los ojos y para los ojos. Este siento que está súper frío, lo puedes meter al refrigerador o al congelador y se hace helado y te deshincha súper bien y te despierta los ojos. Y también te lo puedes pasar por aquí abajo de los pómulos para marcarte como el contour. Ok, ya que quedé súper bien hidratada y que se me absorbió la crema, voy a pasar con la CC Cream de It Cosmetics. Esta es la Your Skin But Better, que es una CC Cream muy buena y lo que más me gusta es que tiene 50 de protección solar, entonces ya no tienes que ponerte bloqueador y luego este, este es tu bloqueador y es un bloqueador con color. Y pongo tipo un pump y me lo pongo con los dedos, lo distribuyo en la cara. Y lo voy con los dedos exparciendo por toda la cara, súper importante llegar hasta las orejas, al cuello. La verdad es que este producto no necesitas mucho porque tiene súper mera cobertura, entonces nada más es cuestión de expandirlo con poquitos laces. Hay veces que también uso como una brocha para expandir todo y para llegar a los lugarcitos tipo abajo de la nariz o al lado de la nariz. Y al final nada más le paso así los dedos para que se borre cualquier línea que quedó, o sea, para que se haga como más visita a toda la aplicación y más uniforme y el calor de tus dedos calienta el producto. Entonces se derrite y se ve más natural en tu piel porque parece que es como parte de tu piel. Como corrector he estado usando el Liquid Camouflage High Coverage Concealer de Catrice y este me gusta porque es un corrector muy fácil, o sea, tiene muy buena cobertura y es de esos que una vez que se seca ya no se corre. Entonces pongo algo así como puntitos y lo difumino con el dedo. Y me lo extiendo también abajo porque el corrector está más clarito, entonces para que no se vea solo aquí lo clarito, sino que se vea como iluminada toda la parte de abajo de mi ojo. La verdad el diario casi todo siempre lo hago con los dedos, se me hace más práctico. Si te llevas tu bolsita de maquillaje y te maquillas en otro lado no necesitas llevar brochas y cosas, o sea, como que siempre todo es más fácil con los dedos y siento que se ve más natural a veces. En lo que dejamos que se seque ese corrector voy a pasar a las cejas y las cejas he estado haciendo como el look de la ceja despeinada o messy o como feathery, como le dicen en inglés. Y para eso uso dos geles diferentes. Uso primero el Catrice Lash Brow Designer, que es uno transparente y este lo uso nada más como para peinar mis cejas y para que se vayan quedando con la formita que les voy dando. Entonces lo que hago es peinar para arriba la parte de aquí en medio y luego voy así para afuera y peinando para afuera. Como de todos los días lo que quieres es optimizar tiempo y hacerlo lo más rápido posible. En lo que se me secan las cejas, en lo que se me seque ese gel, voy poniendo mi blush. Y yo generalmente en el diario uso blush en crema, pero últimamente he estado usando mucho uno en polvo de esta paleta. La marca Real Her y se llama Be Fearless, Be Limitless. Y uso este color en medio que es como un meloncito, rosita, peachy, que tiene como un brillito. La verdad es que obviamente no tiene que ser de esta paleta, simplemente es como este estilo de blush, que es como mate, pero que tiene un glow. Y agarro así poquito con mi brocha, le quito mucho el exceso y... Y me pongo también tantito en la nariz. Después, arriba del blush, como generalmente queda muy rosita para que se vea más natural, pongo el polvo de Bisú, es el Bisú Powder Makeup en color translúcido. Y este agarro tantito y nada más me lo pongo en la nariz y como a los lados de la nariz, que es el único lugar donde generalmente conforme pasan las otras se me pone aquí grasosito. Entonces, sello aquí y luego pongo arriba de donde puse el blush para que se vea más natural, o sea, que no se vea tan rosa. Y aparte este polvo siento que me tapa como los poritos y me hace ver la piel más lisita. Entonces, me lo pongo ahí. Voy a regresar ahora a la ceja y ahora voy a usar un gel con tinta. Este es de la marca IM, se llama Gel para Cejas Style. Es de estos que son como cafecitos. Muchas marcas manejan de estos. Los más famosos creo que son los de Benefit. Benefit tiene muchos, pero hay muchas marcas que manejan esto. Y lo que hago es empezar como en la parte donde está más peludita mi ceja. Y nada más le empiezo a cepillar y solito se va depositando el color. Y ya que se va acabando el producto, voy a las partes que tengo menos pelitos, o sea, aquí en la parte de abajo de la colita y acá donde empieza la ceja, que quiero que se vea menos intenso, o sea, que se vea como degradado de menos a más. Entonces la cepillo, la cepillo, la cepillo. Igual con esto me vuelvo a dar como la formita de los pelitos para afuera. Ya que dejé pasar unos 2-3 minutitos después de que puse el corrector, lo que hago es hacer la cara de marciano que siempre hago de estirar así como... Y lo que se me quedó dentro de las rayitas lo difumino. Y ya una vez que ya hice esto, ya se me va a quedar el corrector ahí todo el día y ya no se me va a mover. Ahora voy a pasar a los ojos, me voy a acercar un poquitín. Para los ojos antes no me ponía nada más que rímel, pero este look es cuando sí le quiero echar más ganitas, o sea, que le quiero invertir un poquitito más de atención y como más de tiempito a mi look. Entonces no quiero que se vea como sombra, pero quiero que se vea el ojo más definido. Entonces lo que hago es usar el Bisú Tintaline delineador de ojos en tono 02, que es un café, y me lo pongo en la mano así. Y con una brochita en ángulo tomo un poquito del café y lo voy a poner arriba de mis ojos, delineando como una línea tipo smokey, de afuera como a la mitad de adentro, hace cuenta algo así. Y nada más como que difumino la línea y hago una mini colita, lo arrastro tantito así hacia afuera. Y luego hago lo mismo abajo. Y junto aquí la colita. Y esto lo que hace es que le da más definición a mis ojos, se ven más grandes y más abiertos, y es una manera como muy natural de arreglártelos, porque no se ve ni como que trae sombra, ni se ve como que traes un delineado muy intenso, pero sí se ve que te hiciste algo. Y siento que esto me hace ver los ojos mucho más grandes. Entonces, si quieren un video lleno de tips y como métodos de cómo hacer los ojos más grandes, que se vean más grandes, avísenme, ponganme un comentario ahí abajo y se los hago, porque es algo en lo que he traído en mente ese video, de tips para que los ojos se te vean más grandes. Entonces, si lo quieren ver, avísenme. Y ya, eso fue todo en los ojos. Como vieron, me tardé menos de un minuto. Súper fácil porque no hay mucho que regarla, o sea, no es como un delineador con delineador negro que si la riegas se denota mucho. Este es muy fácil corregirlo, nada más así con el lapicito. Y ahora voy a poner una capa de rímel. Y para el diario me está gustando mucho el Super Hero Mascara de It Cosmetics, porque siento que te da mucho volumen y te labra las pestañas, pero de una manera natural, o sea, no se ve como que muy cargado. Entonces, está súper bien para el diario. Para terminar la complexión voy a poner un poquito de highlight. Voy a usar el highlight de Pixi. Es el Beauty Blush Duo en color Peach Honey, que es este que tiene como dos colores. Y este me gusta usarlo con los dedos. Siento que se ve súper natural y la fórmula está muy delgadita y como súper natural para el diario es muy fácil de usar, entonces me pongo nada más así con el dedito aquí arriba de las mejillas. Me pongo tantito en el arco de la nariz. Aquí arriba de la boca. Lágrimales. Y en el arco de la ceja. Ya para terminar solo falta mi boca. Y últimamente me está gustando mucho un combo de dos productos juntos, que son un lipstick y un gloss. Y yo generalmente me voy más por los colores como nudes y cafecitos, pero esta es una opción rosita que últimamente me está gustando mucho. Y como para esta época de frío me gusta más de que las mejillas rositas y la boca rosita a que se vea como que te pegó el frío y que ese color naturalmente agarra tu comprección. Entonces para la boca lo primero que hago es poner cualquier tipo de bálsamo o chapstick nada más para que resbale el lipstick arriba. Porque es un lipstick, la verdad, con una fórmula muy seca, entonces para que resbale. Este es el City Color Be Matte Lipstick en color Melon o Melón. Es este como rosita. Y la verdad es que nunca uso este lipstick por sí solo, pero con esta combinación me gusta. Y nada más le hago así. No voy a pasar el lipstick como tal, nada más quiero como pegarle a que se vaya poniendo un poquito de color. Y ya con ese poquito rosita que me dejó, eso es lo que quiero. Y después voy a pasar arriba con el gloss de Catrice. Se llama Volumizing Lip Booster. Es este como rosa clarito. Y me encanta como se ve este gloss arriba de este lipstick. Y aparte se supone que es de los lip blumpers que te hacen ver la boca así como más gordita y más jugosa. Y listo, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado. La verdad es que siento que en el video se vio como un proceso largo, pero del diario me tardo menos de 10 minutos en hacer todo esto. Y si le quito la parte del masaje facial con el Jade Roller todavía menos, o sea, me puedo tardar entre 5 y 7 minutos en hacerlo. Entonces la verdad sí está rápido. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Déjenme mucho amor y muchos likes en los comentarios. Si quieren ver el video que les dije de cómo hacer que los ojos se te dan más grandes, comentenme abajo. Y pues bueno, si se quedan hasta el final, muchas gracias por ser aquí. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos a la siguiente. Bye!